Y dice la cumbia Te juro de todos mis amores Y te juro que es de todos mis amores Te juro, nunca te olvidaré Nunca, nunca te olvidaré mi amor Hoy no más No, no te olvidaré Ay la palabra, la vida solidera La vida, 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 vida La vida solidera Y yo me licenciado De parte de quien Vámonos Y como así, papá Cuéntalo Y tú me apale el móvil Cuéntalo Como brindales El bello y yo no Hasta Atletico, Puebla Hoy no más Allá para Capitano, ¿verdad? Hoy y siempre Con los amigos del rey Te juro, todos mis amores La playa en la chamba Mómena Cuando mi vida Díaz De Chambagata venimos Hasta nos llegamos Venga, para Capacata La banda de andalte Todos los magnéticos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!